Pacto social por la educación. Mañana se realiza la presentación oficial de este trabajo que ya realizaron durante todo el año 2018. Estamos junto a la coordinadora de este programa, la licenciada Vanessa Macata. Licenciada, muy buenas noches y gracias por venir. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Y sí, estamos en las horas previas del cierre de este proceso de diálogo y la presentación de la información. Y bueno, es un momento especial para nosotros, muy importante, porque vamos a transparentar la información de aquello que fue un proceso que duró un año y que fue el diálogo social en la provincia. Mañana, ¿a qué hora se presenta? ¿Quién realiza la presentación? Bien, mañana inicia el evento a las 11. Estamos convocando por una cuestión organizacional a las 10 y media. Inicia a las 11 en el Estadio Federación de Básquet. Están invitados todos los equipos directivos de la provincia, pero si hay algunos interesados ciudadanos en asistir, también lo pueden hacer. No es excluyente la invitación, pero queremos focalizar con aquellos con quienes iniciamos el proceso, ¿no? Que fueron los equipos directivos de la provincia y que tengan este privilegio. Bien, y empieza un análisis cuantitativo acerca del nivel de participación que tuvimos en la provincia. Y nuestro gobernador va a exponer los resultados, vinculando diferentes bases de información. Eso quiere decir los resultados del Pacto Social por la Educación a nivel provincial, junto con la información como la del operativo Aprender, que es información muy importante y que también se vincula y tiene muchos puntos de encuentro y de enclave. Y también información estadística en general. Y finalmente va a hacer aviso sobre una decisión política respecto de cómo van a continuar las políticas este 2019 en la provincia, digamos. Entonces, bueno, van a haber anuncios importantes. ¿Se busca con esto modificar la ley provincial de educación? ¿Tener una nueva ley? La idea no es modificar la ley de educación, pero sí dar un paso más pragmático en el proceso de la ejecución de políticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Es tener objetivos y metas claras, que si bien la ley de educación es una garante de la educación en general, no podemos visualizar concretamente cómo llegar a cumplir esos objetivos. El Pacto Social por la Educación, junto a sus resultados, lo que busca es una síntesis entre lo que ofrece la ley de educación más aquello que pensaron los ciudadanos jujeños en cómo llegar a esos objetivos de equidad educativa. Entonces, lo que sí se va a buscar es hacer un plan, una ley de metas que sí sea aprobada de forma tal que la política educativa siga este alineamiento social entre la ley de educación, los indicadores y los resultados del Pacto Social por la Educación y que trascendamos la gestión de gobierno. ¿Se habla de esto también cuando se habla del Pacto Social y lo que es el financiamiento, que es algo muy importante, una de las patas principales? Exactamente. Yo creo que es uno de los ejes vertebradores. Es más, el Pacto ha buscado y ha analizado el financiamiento educativo que tenemos en la provincia, en nuestra gestión por lo menos, y ha interpelado y nos ha evaluado en cómo estamos financiando la educación. Y es obvio que si uno quiere generar mayor equidad, mayor justicia social mediante la educación, se necesita más financiamiento. Y por ahí viene uno de los anuncios que va a dar el gobernador mañana, y por eso que es tan importante, porque obviamente vamos a dar un paso en la ejecución real de aquello que soñamos. ¿Tienen un número de cuántos docentes, padres, directivos participaron de este pacto? Sí, tenemos un número. Son 70.000 personas contabilizadas, con firmas, nombre, apellido y DNI, puesto en hoja y papel, en actas firmadas. Y hay otra cantidad que, si bien no fue contabilizada, también fue parte del proceso. Pero son 70.000 los que hoy podemos dar cuenta y fe con evidencia que realmente participaron. Aparte de eso, tuvimos todo un proceso en el Pacto Social por la Educación. Iniciamos con una etapa preliminar, en la que participaron alrededor de 700 unidades educativas. Y después tuvimos la etapa de la ejecución de las mesas de diálogo, en donde participaron las 900 mesas que habíamos planificado. Hice un cálculo general, pero llegamos a 1.590 espacios de diálogo. Esos 1.500 espacios de diálogo congregaron escuelas, intendencias, ministerios, sectores sociales, organizaciones. Es decir, una diversidad que planificamos nosotros y otras tantas que fueron parte de la propia iniciativa social. ¿Abarca primario, secundario, terciario? Todo, hasta nivel superior, que son aquellos que dependen del gobierno. Y bueno, de nivel inicial a superior participaron de este proceso. Creo que es una deuda. Mañana la presentación del gobernador. ¿Cómo sigue el trabajo luego? Bien, el trabajo sigue en devolver la información a las instituciones educativas. Es una cuestión ética que nos corresponde como profesionales y como parte de un equipo de gobierno. Y después sigue la ejecución de esa propuesta y esa iniciativa que va a aclarar mañana el gobernador. Que no va a ser sencillo, que va a generar muchos desafíos en la provincia. Y bueno, vamos a seguir ese camino del pacto en concretar aquello que soñamos cuando decíamos que educación queremos en el pacto social. Bien, Vanessa, muchísimas gracias. Quédate abierta la invitación para mañana, 11 de la mañana. Será transmitido a nivel nacional, comentaba. Sí, esa es una de las propuestas. Estamos en definiciones. Espero que así sea. Durante esta tarde tendremos las respuestas de comunicación del gobierno. Pero bueno, la idea es esa, que tenga una comunicación nacional. ¿Por qué? Porque el pacto social es una idea provincial, único en la Argentina, creado aquí en Jujuy y también único en Latinoamérica. Entonces, somos un ejemplo de espacio de participación y ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mañana estaremos ahí a las 11 de la mañana. Los esperamos a todos y bueno, renuevo la invitación a todos los equipos directivos de la provincia para que sean parte de este proceso. Gracias por la visita. Bueno, gracias. Bien, vamos ahora con una síntesis de noticias.